humo rápido medio han tirado me van a correr larga creo creo que me corren larga aun no vienen humo rápido medio casa si no lo veia por eso vamos TGD por el chat si no lo veia mira quien esta contigo tira tu que te voy a coger tira la flash chequen la eco no pero tira la flash no estan eh para que van para practicar vas a gastar tu nuevo voy voy contigo Tense estan en ruinas tienen que estar no hay humo CT cuidado que alguno banana tendreis que tener meto flash banana Tense hay ahi va tienen que estar en ruinas eh meto molotov triples pero no creo que estan en triples eh si uno triples leo 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 muerto uno en ruinas oscuro seguro eh uno en ruinas ruinas uno si que otra mejor es que conmigo ruinas ruinas lo tengo aqui buena 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 tenes famas ahi en coso buena 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 eh tu no sabes serra que el el perro pierde la maña pero no el coso no pues ya se aprende algo nuevo también ese es un video troll que hicieron boludo ojo entonces el baldo le vamos a tener que dar doble nacionalidad bueno casi triple porque va a pasar por españa y luego pandorra no hombre no seria doble no doble no porque la tercera le darian la dorrana directamente no no tambien tambien tenes que empadronarte alli eh lo que pasa es que hay que mirarlo hay que mirarlo te imaginas eso en tu DNI te imaginas tu alli en la montaña nevada y tu alli en la montaña nevada con unos desconocidos viviendo eh valdo escuchame con un loco de 3 metros ahi al lado escuchame haces un IRL esquiando yo no esquiabo en mi vida no no eu yo esquiando seria una locura eh yo no esquiabo en mi vida amigo lo voy rajau se divorcia a la cara y se viene tambien tirale a mono que yo tiro la ah bueno tiro la red habrá discotecas no digo yo en adorra adorra he pinchado yo tambien la lia ahi nadie ve dale dale flasheo necesito silencio entran en B entran en B entran en B no entran se van para A quedaos en A nos faquean eh estan ya entrando por medio corta no veo no veo tres corta en cementerio dos coches estoy contigo una banana nada no buena lo tenemos encerrado, tranquilos tengo flash para boiler, ¿quieres? tengo uno más en rampa, tengo uno en rampa estoy contigo, Waldo tranqui, tranqui, tranqui no se mostró caraleta, caraleta c4, c4, ¿quieres FB? tengo humo si queréis para medio unos rampas LPG, me le abro rampa, 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 rampa tocadisimo va a ser 4 medio igual, eh si, si, pero se pueden volver malen ahora bien, era ese, era ese nada más, pero me trazo, ¿vale? pues que arriba miro yo arriba miro, tío arriba mío, loco arriba suyo, loco creía que tenías uno arriba tuyo ya está, centrado larga pasa uno, pasa uno, cerro larga ya está no va, los caga a tiro boludo, los caga a tiro, viejo eh, Waldo, ¿quieres algo? tirame arma, tirame arma pero que mira vas tú, Tense, a mi no me ha quedado claro yo tampoco, ya al final tampoco me ha quedado claro no mate rampa ya ha vuelto a avanzar el Waldo me ha vuelto a avanzar al Lunetti, full W se ha ido pa'lante la otra vez te plasio a Boiler, Tense mandatelo el Waldo va con la W Waldo, tú eres tú eres de corte agresivo jugando, ¿a que sí? es de corte del Wolfpack uh, full W a la gorra ahí la SEA me se decontence eh, shit primera mala corre mala eh, creo voy, voy, voy tiene fe fumeo tanque, tanque, no entran no entran chavales vale, me quedo tengo flash, tengo flash mandármela, mandármela fue, fue, fue eh, están ahí llevo, llevo, llevo falta uno más SR quédate ahí aguantando, ¿vale? vamos vale, el último el último entra, entra, entra mira, mira, mira como he jugado pasivo ahora, eh cazador o paciente cazador o paciente nos ha enseñado que sabe jugar de los dos modos agresivo o pasivo nada, en medio caza, caza, salta en casa el último entra corta tiene M4 está ahí en corta en corta, el último metió ahí ahi y me pegó head ahí acá, ahí acá en medio que lo dije al principio de ronda ojo, casa locura si, si, si ¿te sabes el humo para apagarme la molo de B? así le piqueo con AP ¿te subo fuera, Rajons? no, tienes a golpe recárgame el humo y quédate ahí eso es, me quedo en oscuro, ¿vale? abre un poquito el ángulo, ¿vale? porque ahí te va a costar darle tienes que apuntar un poco más a la izquierda, ¿vale? dejar que si habrá negra más estoy con el humo, estoy con el humo un poquito si os he jugado en pilares no cierres el ángulo, ¿sabes? uno corta humo larga ves al side, Tensei yo tengo larga arriba mío ¿escuchas algo medio, Tensei? vale, me quedo con Rajons medio, larga, uno medio, larga, uno yo te cubro fuerte flasheo una vez arriba, casa, buena larga uno, larga uno, sí lo tengo yo, lo tengo el cruce, tranqui otro más larga corta, corta corta, corta rampus apunta, apunta a la corta, no la WP apúntale mira, la bomba la bomba la veía en el radar en secundaria, ¿por qué? sí, sí, porque a veces se bugue así tengo otra, tengo otra está con AP está con AP, está con AP atrás ya son flashes de ellos, flashes de ellos no veo se me tilda todo el internet ahí estoy, ahí estoy spoiler uno, me voy para atrás otro medio y uno a boiler ¿cuánto a maldú? por medio, larga tengo arriba apartamento acuérrate, acuérrate corta es tuyo, tranqui, buena corto, corta en cementerio ojo ojo confío fracasados yo soy lo tu puberos te tiro te tiro dos en medio dos en medio voy para medio tengo que hacer con el AWP no con el cuchillo tengo yo corta llapa se entra en medio se entra en medio mate ruta ahí está, ahí está aquí está el sargento aquí está el sargento acaso juberos o no se trata se la busque a unos rusos olvidate que son los que estamos jugando rusos vilandeses creo que son de andorra creo estos de andorra listo acaso los andorrese madre de jubero como se le dice andorrese andorrano 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 me la agarran con la dicha y la te ocio o no incendio ojo casa vio el flash base a, no veo blase a baldu blase a baldu que hago baldu tengo otra, tengo otra blase a baldu tengo otra, tengo otra tengo otra la pumas te la gelas casa 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 yo creo el ultimo casa 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 ya se me he marcado otro rus otra casa 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 cuando estoy la teco teco la teco teco la teco teco esto es una locura no cuando pongo gorra pongo gorra O me borraré humo de furia, o me borraré humo de furia No, no me lo sé, no me lo sé amigo Me lo pido decir todo eso dejo ¿Qué haces con automática? Rajo, full desoné Full desoné Ya fue, yo me le abro banana de una Ah, está con la fe, me cago Uno te corre banana, banana Ay que susto tío No estoy, no estoy Flashback Esto no da Rajo, está troneando ahí Se abre con Con el barco Sin mira Uno casa, uno casa Aquí están todas Otra vez, ¿quieres más? ¿Otras flascheres? ¿Ya? Me ha reventado Baldu, te metes para Baldu Dale No, no, amigo Lo que le puse, el que estaba ukeado ahí No quiere limpiar Baldu Uh, está escondido Franca, ¿querés tirar? Claro Tira FB, tira FB, tira FB Si quieres ver ¿Fuego larga? Ah, ese será el fake No, amigos, los rivales están jugando en la final de la mage No, no, no No, no, no Estoy ciego, estoy ciego Estoy aquí ya ¿Me subes Flaps? ¿Subes Flaps? Me estás diciendo me subes, no? Me subes, he dicho, sí Uno en triple has tocado Primeras, me matan Están los dos ahí, los dos ahí Están los dos ahí Primeras uno, eh Primeras ahí uno Yo tengo triples El primero murió Me ha puesto gorra, me ha puesto gorra Tranquilo, tranquilo Está todo bajo control acá en B, eh Lo subo? No Bueno, dale Porque era un CT Un spoiler que no me dio Entran, no, no entran Nada más puertas todavía Dos, dos zapas No entran ya nada Dale, si yo sé que querés piquear, horripilante Tira el FBI Y no se muestra el malo ese ¿Dónde está, boludo? No lo puedo creer, a trailside Somos y entramos Piquean, piquean, piquean Tres, joder Pegan primeras Piquean, piquean Tres, tres, tres No lo haces No lo haces, loco No lo haces, loco No me haces trama que estoy haciendo ya En un, por ejemplo Yo siempre a lo mejor les enfoco a A los TGD que jueguen en equipo, que jueguen pasivos, que jueguen como si fuera un partido oficial Porque cuando lleguemos a jugar contra un equipo, eso no va a salir CT1, CT1 Jueguen cerradito de vosotros, voy a intentar piquear bien CT, a ver si me acuerdo CT ya Tengo el de espalda Y me tiramos los cornetas de CT Uno hasta UDI y uno CT Que tiran ellos humo primero Que lo tiran ellos Cuando yo os diga, entráis Rajobos y Baldu Con tu flash siga Rajobos, hazle el refrag Yo me quedo anti-flash Si, ahora siga Rajobos A la de 3 1 2 2 3 Para dentro CT Segundas Segundas Y otras ruinas Una de ruinas Ya está, ya está Podéis entrar Podéis entrar Al humo Vamos Asomamos juntos aquí, Tense Vao Asomamos Una, dos, ya Estoy contigo Tengo muerto apenas Último no sé dónde está No, no van a hacer más Más Tense Mírate CT Mírate CT Ahí quedate ahí Eso es Tienes acá en ruinas Flaps ¿Puedes estar en ruinas Todavía en ataúdes El que falta Tienes acá en ataúdes Tienes acá en ataúdes Tienes acá en ataúdes Sí, iba por ahí Bueno, bueno, esto vale Sí, va okey No lo sé Bibloteca Ay, apareció Buena Cuidado que flaseo Vale, que os ciega Cuidado, flaseo Una, dos, ya Está en mara Está en mara Flaseo ¡Fuego! ¿Humo? ¡Palo humo! ¡Los! 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 ¡Mate! 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 ¡Mara! ¡Los! ¡Los! ¡Están mini-pizz! ¡Mini-pizz! ¡Con AK! ¡Fuego! ¡Fuego! Flasheo bien con vosotros! ¡Dame la bomba! ¡Dame la bomba! ¡Larga! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy con ustedes! ¡Voy con ustedes! ¡Otro más! ¡Larga! ¡Larga! ¡Entra! 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 ¡Eh! ¡Zorra! ¡Ahí no es balcón! ¡Mátalo! ¡Le meto flash! ¿Vale? ¡No! ¡Estoy yo abajo ya! ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate el de coso! ¡Me lo dio! ¡Me lo tomo! ¡Pit! ¡Pit! ¡Ande! ¡Larga ya! ¿Me cubres? ¡Me estoy mirando! ¡No! ¡Está con AP en biblioteca! ¡Qué malo que soy! ¡Cambiar la mira! ¡La concha de mierda! ¡Qué pena! ¡Limpia! ¡Limpia ahora! ¡Limpia! ¡Limpia! ¡Uno ruta! ¡Uno ruta! ¡Vente para atrás! ¡Tiramos los humos y entramos cuando explotan los humos! ¡Uno corta mejor dicho! ¡Uno corta! ¡Tiramos los humos! ¡Tira el tuyo primero Rajobos! ¡Desde atrás! ¡Vale! ¡Si va a ser! ¡Dos humos han tirado! ¡Dos humos! ¡Pero que exploten! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que entrar con flasheos! ¡Que hay una WP! ¡Vale! Tiro dos flashes y a la segunda, aguantad ese molo, tranquilos, aguantad los dos molos. Fijaos como están jugando, con humos, con molotovs, flasheo y entramos, flasheo una, flasheo otra, Rahouz tú también y para adentro. Estoy ciego. Yo tampoco veo. En el humo, triple, muerto. CT, CT, CT a la derecha. Toma CT. Cuidado, banana, eh. Cuidado. Si arreglo, ahí no tienes que estar. Pégate. Pégate. Pégate al otro lado. Está en el B. Vale. Salgo yo, ¿vale? ¡No! ¡Está ahí! ¡Vamos, solo! ¡Mate al de ruta! Calma, calma, calma. ¿Te voy a quemar mal, eh? No, mal a mí también. ¿Dónde está? ¡Ven, Tense! ¡Ven, Tense! ¡Ven, Tense! ¡Ven, Tense! ¡Ven! Ya está, eso es, somos más listos que ellos ¿Por qué hemos entrado en B? Porque hemos tirado una flash Porque ha cegado la flash, ha entrado Rajobos, ha hecho los kills Entramos juntos y tal Si entran solo Rajobos sin la flash Lo más seguro es que a lo mejor lo maten O no Pero intentamos hacerlo seguro siempre Es lo que practicamos Podemos entrar cuando se vaya ese humo Vamos a entrar con los humos en el aire otra vez Con los humos en el aire cuando yo marque 3 Corremos Y matáis, preparados a la de 3 No, ha tirado algo del humo Espérate Tiramos los humos, 1, 2, 3 Para adentro Los cubro ruinas En triples He tirado muy los triples, se tiene que abrir Muerto Plaseado CT, hay que entrar Primera, primera, piquiwaka, piquiwaka primera En primera Muerto, CT ya creo Tengo ruinas ¿Me cubrís? Ruina mi coja que tío Tranqui, tranqui, cate, cate Está en el mal humo CT creo Estaba ahí o busteado O busteado, no estoy seguro Serra, me flasean Entran creo Me quedan humo Alcanta Hacen los retakes bien también Te la quitan Sin defuse, te la quitan sin defuse Tense, ¿puedes tirar tu molotov en Fallen? Vete atrás y tíralo en la entrada de B Vale Lo tiro ya Tíralo en la entrada de B, sí, eso es Tíralo Os flaseo, vale 1, 2, ya Limpiar los sacos Sacos limpio Tiramos los humos en B No entramos, sin silencio, no hagáis ningún ruido Serra, cuando yo te diga te manda serra Piquea, piquea la WP Está por noche ese tío Mucho silencio ahora, Tense Nos va a volver a piquear, que no te vea, plis Cuando te diga entras en A, Serra Vale Tense Le he dado casco atravesando, tí Le he dado casco Háblame vosotros El Larga 1 El Larga 1 Entro Aguante, tengo uno a flasear Tengo uno a flasear Plaseo Ahora El Larga 1 Son vuestros Arco Arco El humo es corta, se lo pasa Arco es biblio Uy, tengo uno aquí, detrás tuyo en boiler, Serra No Corremos, corremos Dos flash juntos No veo Estás ciegos eh Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás 3-1 Muy loco No lo podemos soltender así Aunque parece que lo haga muy loco Lo hace con un criterio ¿Sabes? Rajobos No, ya, ya, ya Lo sabe hacer bien ¿Sabes? Fijaos como nos han tirado los molos en la cara Que son más tácticos de lo que parecen, chavales ¿Vuelas? Bueno Tiene que haber una corta ¿Uno en corta o el pit? Tiene que haber Ese era el de abajo Vuelete para ver ¿Hacemos el split, Baldu? No, está Muda, muda, va a quedar Maquero en los tres Ay, boludo Que mala suerte que tengo Me mata de espalda este puero de mierda Vamos, vamos Como si fuera un rush Matarlo, matarlo Buena Canta, cojo banana Estamos jugando siempre en banana y nos están jodiendo, eh Recarga el humo abajo, Baldu, cuando puedas Tengo una flash a fogos, yo Aguanta, aguanta, tengo el pixel Tranqui, tranqui, Baldu, tranqui Recarga el humo abajo y ponte en triple, si quieres No, no, juegues ahí, no juegues ahí, Baldu, que estás solo Que estás solo ¿Triple? Si, si, aquí atrás, ponte escondido Le remoqué CT igual, eh Tranqui, tranqui, tranqui No puedo empezar CT Tenemos un humo CT tranquilo Dos ataúd, dos ataúd Tengo ya ataúdes No, no, tú escondete No te esperan a ti, Baldu CT en el último, tocao, tocao, tocao CT Paso el CT, paso el CT, cuidado Se va, eh Eso es, flasheo, flasheo Vale Buena, para dentro, otro CT, otro CT Otro CT, otro CT Vamos, vamos, para, vamos, para Serra Serra Uy, se está colando corta ya, Serra Uno larga seguro Lo tiro yo larga, tirado tu motor Serra está en el side Uno larga seguro, tense Espérate, espérate mismo, tense He tirado muy larga, eh Entra por corta, tense Ojo tapete, ojo tapete Larga seguro Larga seguro, posicionados Os planto para vosotros Tengo ya larga Os planto para vosotros Si quieres cuando yo dispares, asomas, Serra Cáchate, eh Cuando yo dispares, asomas tú, ¿vale? Vale Tranquilo Ahora, ahora Ahora Serra No flash, no Los dos No som estense, que la ganas tú No som es que la ganas tú La ganas tú, está plantada para ti, tranquilo Sight Estrafeale